Uff, se viene un nuevo evento, el Mundial. No he completado mi full Chelsea, pero estoy cerca. Sé que si junto unos milloncitos más, conseguiré ya Koulibaly, actualizaré todas mis cartas y estoy seguro de que no van a sacar más cartas en un buen tiempo. Además, mira el equipo, por favor, cuántas cartas diferentes, colores, iconos, jugadores actuales, héroe incluso, yo creo que no deberían de sacar cartas nuevas en un muy buen tiempo, sobre todo porque han salido cartas en los últimos dos eventos. Bueno, 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 bueno. De todas formas, el fútbol es como una inversión. ¿Te acuerdas cuando compré a Sterling por casi 40 millones? Cuando compré a Auba por 24 millones, Cucurella me costó 8, Kepa por 4. Yo creo que este equipo no va a hacer nada más que subir como la espuma y de 120 millones vamos a pasar, yo creo que como mínimo, a 140, ya si eso después los vendo y consigo mis monedas de vuelta. A ver cómo van esas stonks. 2 más 5, 1, 3, 12, 12, 18, eso da 53. ¿Y mis 140 millones? Pero espera, 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 está en venta, ¿no lo pujan? En venta 34, 35, ¿qué? 999, todos están en venta, no van a hacer nada más que bajar y subir como la espuma. ¿Qué pasó con subir como la espuma? No, 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 esto no, esto no, por favor, por favor, no, 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 YouTube, no, FIFA, Clash, YouTube, FIFA, Clash, Clash, what up, por favor, por favor, por favor, por favor, tengo que decirlo, tengo que decírselo a alguien. Andaba en el FIFA, y misteriosamente hay un huevo de Colibali en venta, pero acabo de ver que es porque va a salir uno de 106, y ya vendía de Saiji, porque lo iba a comprar, valió queso. F. Nelamix, voy a cambiar mi equipo, necesito que se venda Nauba, Lampardi y Cucurela. Rata, ¿ahora qué será? Un equipo normal, Tarita gozando el Stasis. No, man, tu Cucure. Fino. Todo empezó porque me dieron ganas de probar a Messi. Próbame, boludo. Luego me descontrolé, Carita arrepentida. Me los compras. ¡Degos en poseo, Tapu! No. A few moments later. ¡Sí! ¡Súper! ¡No! Espera un segundo, no. Mi Chelsea, mi full Chelsea, no. Se perdió todo, todo. Se perdió. No, espera. No, por favor. No, por favor, no. Sterling, Auba, Lampard, Cucurella, Chalobá, Desailí. Adiós a todos y gracias. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponernos serios un segundo, por favor. La verdad, como les dije antes, en esa especie de gag, quería probar a Messi, la verdad, lo quería probar, pero luego es verdad que me descontrolé y quise probar a más jugadores, quise vender algunos para conseguir monedas y fichar y probar y tal. Así que, pues nada, este es entonces el nuevo equipo que tengo actualmente. Y a ver, a ver, eh, que al primero que le explota la cabeza por haberse deshecho del full Chelsea es a mí, a mí mismo me está explotando la cabeza. Sinceramente, estoy como, cuando te pasa algo muy malo, pero que no te lo crees, así, pero porque, a ver, en verdad no es algo tan malo, sinceramente. Ya vieron que salieron jugadores nuevos del Chelsea y es por eso que muchos de los jugadores que yo tenía empezaron a bajar, pero drastiquísimamente de precio, como vieron en la parte de los mensajes. Sinceramente, no sé cómo vendía ese Sterling por 28, 29 millones, cuando ahora está en 10 millones menos de ese precio y muchos otros jugadores también están bajando el precio. La verdad, yo creo que hice bien porque básicamente mis jugadores iban a bajar de precio. Yo creo que el equipo terminaría constando menos de 100 millones. Y a ver, ahora sí, un poquito más serios. ¿Qué fue lo que pasó? Para los que hayan visto, se hayan enterado de que los de EA hacen algunos directos para promocionar los nuevos eventos, lo que pasó fue que yo vi las imágenes que salieron y vi que había jugadores nuevos del Chelsea. Yo estaba juntando mis moneditas para comprar a Coulibaly. La verdad, estuve a nada, eh, a 2, 3 millones de comprármelo, pero de pronto veo que en el mercado empieza a haber 40, 50 Coulibaly en venta con Sterling muchísimo, pero muchísimo más de lo mismo. Y la verdad, yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Me espero a que el Coulibaly de 104 baje de precio como a 20 millones y me lo compro? Pero en verdad, es que eso tampoco tendría mucho sentido porque el Coulibaly de 106 ya vimos que, a ver, no es tal cual free to play, pero al menos no de momento, eh, no sé las cuentas todavía, pero la verdad es que sí se puede conseguir y hay muchísimos en el mercado. Entonces, empecé a ver los pros y las contras que tenían, tanto quedarme como vender, como fichar. La verdad, yo creo que al final hice lo más adecuado porque ya vieron al principio del video con Sterling, había muchísimos en venta, ni siquiera lo estaba empujando. En venta, al precio mínimo, yo lo logré vender por 28 millones, pero ahora mismo estaba por 18 y seguramente ha bajado aún más. Con Coulibaly, finalmente no me decidí a ficharlo porque, vaya, va a salir uno nuevo. Entonces, para tener un full actualizado no tendrá sentido. Y la verdad, como les dije, también tenía ganas de probar a Messi. Todo comenzó por Messi. Tenía muchas ganas de probarlo. Luego que lo pude fichar por 10 millones, un poco menos, dije, a ver, ya que lo fiché, podría fichar también a Ginola y después ahí sí que sí me entró la locura completa porque también empecé a decir, a ver, Kanté y Esien, son más de 100 millones los dos. Yo creo que nunca en la vida los voy a conseguir. Literalmente valen lo mismo que todo mi equipo. Entonces dije, a ver, podría comprar también a Haji porque muchísima gente lo sacó. Está literalmente por 8 millones, 9 millones, un 105. Después de eso, también estuve buscando algún MCD. Encontré a Tonali, Toloi, lo teníamos todos absolutamente gratis. Y finalmente, también lo mismo con Van der Sarke, era gratis. Yo lo conseguí vender al principio por creo que 13, 12 millones y ahora lo compré por 8, entonces un poquito de stonks ahí. Pero pues vaya, conseguí todo eso. El último fichaje que hice para el equipo fue David Alaba y la verdad, estoy contento. Al menos por ahora, ya veré, tampoco es el fin del mundo ni tampoco es el fin del full Chelsea. Seguramente por un mes, dos meses, sí lo sea, pero si en algún momento me dan ganas de tenerlo otra vez, pues simplemente lo vuelvo a hacer. Este entonces sería el equipo que estoy utilizando para ataque enfrentado. Importante porque en cara a cara hacemos cosas diferentes. La formación que utilizo es exactamente la misma y aquí pues a ver, somos 122. Importante, somos 124 en ataque enfrentado. Aquí tengo mis cambios, normalmente siempre uso a los que están en la primera fila y mucha gente dice que Messi no sirve para delantero. La verdad, no lo he probado tanto, pero lo que yo hago es esto. Ginola delantero, Messi extremo y Koul medio izquierdo. Mis cambios suelen ser Darami, Gullit por Haji y también termino metiendo a Loftus porque las bandas se cansan. Las bandas se cansan bastante y pues ya, simplemente Darami como extremo. Así es como jugaría cara a cara y pues este sería el equipo. Si les gustaría la review de un solo jugador en especial pueden decírmelo en los comentarios y yo con gusto en unos días las traigo. y pues nada, la verdad, aquí simplemente es un partidito para no dejar sin gameplay todo este video. No, a ver, a ver, a ver, no crucifiquen a Yannick, por favor, tengo las manos frías. Fue mi culpa, no quité el dedo del botón de tirar, así que fallo mío. La verdad, no esperé un partido de cinco goles porque estoy en un millón de copas y es difícil, tiene lo suyo, pero deprisa en 20 segundos. Tonali es omnipresente, Messi es Dios, Ginola muy buen delantero y Haji la verdad es que tiene un misil en la pierna y no estamos hablando de que Van Der Sar, Toloi y Alaba mantuvieron la portería en ceros. ¡Ey! ¿Qué dijeron, eh? ¿No tuvieras desecho de Sterling? No, 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 la verdad es que son muy parecidos, pero la verdad me está gustando bastante Yannick y pues nada, a ver, este sería el equipo, como les dije antes, si quieren que traiga más a profundidad a algún jugador me lo dicen y pues nada, yo por ahora me despido, espero que les haya gustado, que les haya entretenido y ya si eso, nos vemos en la próxima, así que nada, ¡Hasta luego!